Buen día, Teresa. ¿Qué tal? Tito. Soy yo, tu Teresita. Teresa. Ha llegado el momento de decirte la verdad. Yo... Yo... Yo me opongo a nuestra relación. ¿Cómo que te opones a lo nuestro? Así es, Teresa. Me opongo y... Y rotundamente. No entiendo, Tito. Teresa. Es hora que enfrentemos la realidad. Tú y yo estamos mal. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento, Tito. Todo está bien entre nosotros. Hemos esperado por esto mucho tiempo. Podemos dar rienda suelta a nuestro amor y a nuestros instintos. No, 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 Teresa. Todo está mal. Muy mal. ¿Y sabes por qué está mal? Porque... Mira... Doña Nelly y Don Gilberto se fueron de la casa y... Charito, Pepe, Joel, Grecia, hasta Jaimito, todos están felices de que estemos juntos. Pero eso está bien. No, no, Tere. Eso está mal. Está mal. Y... Y está mal porque... Porque el gusto por lo prohibido... Desapareció. ¿Por lo prohibido? Ya no nos queda nada, Tere. ¿Quiere decir... Que ya no sientes ganas... De bailar el tango conmigo? No. Tito. Lo lamento, Teresa, pero es la verdad. Tú y yo tenemos que terminar. No hay otra salida. Y poco a poco te haces dueña de mi amor. Eres lo que nunca había encontrado. ¿Estás terminando conmigo? Sí, Teresa. Ya fue ella. ¿Por qué me haces esto? Teresa, tarde o temprano iba a pasar. Hay otra mujer, no, Tito. No, no. El que haya tomado esta decisión no tiene nada que ver con otra mujer ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué me rompes el corazón de esta manera? Porque... Es mejor hacerlo ahora. Tú todavía puedes rehacer tu vida. Pero yo quería hacer mi vida contigo, chico. Teresa. Lo nuestro estaba destinado al fracaso. ¿Y por qué estás tan seguro? Bueno, porque... Bueno, porque yo... Teresa, yo ya no escucho sonar el acordeón. Porque ya no escuchas sonar el acordeón. No sirve de nada recordar todas las cosas que tú y yo me vivimos juntos. ¿Por qué te burlas de mí? Teresa, no. Yo no me estoy burlando de ti, no hables así. Te estás burlando de mis sentimientos, Tito. Teresa, entiende. Yo, cuando te veo ya... Ya no siento de la misma manera que antes y... Y yo ya no siento igual cuando estoy cerca a ti, ¿entiendes? Ya no sientes lo mismo. Pues yo tampoco ya... Ya no siento lo mismo. Ahora, cuando te tengo cerca a mí, siento... Antes me he alegrado. Ahora me das cólera. Antes te quería. Ahora te odio, Tito. Está bien, Teresa. Espero que esta nueva imagen que tienes de mí te... Te ayude a olvidarme. ¿Qué crees? ¿Que va a ser muy difícil olvidarme de ti? Pues no, yo... Pues déjame decirte que yo ya te olvidé. Ahoritita mismo yo ya me olvidé de ti. Desde este momento, Tito Lara, olvídate que yo existo. No me busques. No me llames. Yo ya no existo en tu vida. Y acuérdate de eso para siempre. Está bien, Teresa. Espero que seas feliz. Y yo espero no arrepentirme. Siempre amor. Teresita, ¿qué pasó? Eso es miserable Un mal hombre ¿Qué hizo ahora Raúl? Raúl no hizo nada Fue el Tito ¿Qué? ¿Se peleó contigo? ¿Qué pasó, Teres? Ya El Tito terminó conmigo ¿Qué? Se acabó Se acabó para siempre Ya no quiere estar conmigo, Charo Te miro simplemente No necesito nada más Para comprenderte Y sentir lo que más quiero Te punto una sonrisa Que acelera el corazón Y poco a poco te haces dueña De mi amor Adiós, Teresa Adiós, Tango Prohibido Adiós, locura de verano Adiós, loco amor Ahora sí A voltear la página Con una sonrisa Me iluminan Me iluminan Adiós, tímido de verano Adiós, tímido de verano Y la sincronización Adiós, tímido de verano Adiós, tímido de verano